Nace el cristal Ves la lluvia caer Más de una vez Y en tus ojos llover Y recuerdo en ti esa mirada Que reflejaba tu soledad El camino que ha recorrido Ya no lo puede volver atrás Tengo tu fe Y olvidaste el amor Diste tu vida Sin ver el sol Y ahora piensas en las espinas Que en el sendero vas a encontrar Más tú misma trazas la senda Que en el futuro recorrerás Más tú misma trazas la senda Que en el futuro recorrerás Más tú misma trazas la senda ¡Gracias! 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 Tengo tu fe y olvidaste el amor Diste tu vida sin ver el sol Y ahora piensas en las espinas que en el sendero vas a encontrar Mas tú misma estás a la senda que en el futuro recorrerás ¡Gracias!